Me quedo callado Me tomas con un loco atrevir Hoy no sabes cuánto tiempo En mis sueños al vivir Esos bello espanto te nombré Y yo Ya no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me ríe No me doy por vencido Yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido ¡Gracias! ¡Gracias!